hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a nadie más y nadie menos que rico como vegeta y ahí fue donde en ese momento rico ya conocíamos los patrones de rico que es él hace un salto sísmico y toma un respiro aprovechando y aprovechó esto para lanzar galico y derrotar a rico aunque me costó una semilla del ermitaño pero bueno al final pasamos y si el 100% de los coleccionables y ahora nos toca con el capitan ginyu y el cometa púrpura y si somos goku ascendido capitan ginyu y se ve que goku ha mejorado bastante después de la batalla contra vegeta y después de entrenar en la cápsula donde él vino cual fue mejorado por bulma y ahora sí no sé sin más aspiración comenzamos con la batalla contra jis hacemos un buen contraataque o le bueno me llegó a dar ah donde ah ya veo donde ya veo donde están evitar que me que me caigan las bombas del cometa púrpura uy ah una semilla del ermitaño no sé lo que necesito y ahora sí vamos por moneda seta mientras tanto y cápsulas de salud corremos sin parar sin que nos alcance esas bombas sí eso mismo uy y por supuesto una cápsula de aquí bueno nada mejor es un vuelo rápido vamos otra vez empezamos la batalla este este vídeo con feis este vídeo con feis esos dos si que es una buena combinación no creen que no es es ahora no 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 ¡Gracias! You're no match for us. You'll regret that. Move over, shorty. Move over, shorty. Get out of the way, let me take them. Parece que hay un punto ciego. Move over, shorty. Oh-oh, es el momento de escapar. Bueno, ese Cometa Púrpura como que no es un... no tiene puntos ciegos. Oh. Too easy. No. No. No puedo matar a esta tibia. Vale. Toma. ¡Seguerte esto! ¿Es todo lo que tienes? Y... Toma. Y... Derrotamos a Potter. Y Gis... Se va. Se larga de aquí. Vegeta y Goku lanzan un ataque desagradable. Y Burt a la cruz antes de su fuerza combinada. Pero antes de que Jace pueda sufrir una fecha similar, Hace un desastre de la batalla. Con el enemigo de los enemigos momentárosamente avertido, Los Z-Warriores resumen su quest para los Dragon Balls. ¿Claro? Vaya, vaya. Goku les da una paliza a... Y a Botter. Y Vegeta... Acaba con ellos. Goku solamente los dejó inconscientes, pero... Vegeta le dio un golpe de gracia. Dos monedas Z... eso pensé y ahora sí sin más que decir nos vamos y aquí nos encontramos con unos soldados de freezer ah verdad toma y ese bugeado que y kamehameha es cerca ufff lástima bueno toma win los mandamos a volar ahora no por ahora no le veo la necesidad de ah yo creí que ya había acabado con con dos de ellos yo presiento que se base va a dar muchos problemas el verde toma wow que poder y listo estaba esperando ansiosamente no crees un kamehameha de cerca y ahora vamos a saltar y a volar salto y vuelo no alcanzó pero el resto de monedas se está así que raro donde hay una atalaya más hay un sitio donde pueda saltar bueno aquí está la respuesta a ver si es suficientemente alto para coger la moneda zeta o no y qué casualidad ayer también hay una moneda zeta una cápsula de salud otra moneda zeta que no la cogía aumentamos vamos a recargar nuestro aquí y lanzar otro kamehameha a ver si hay algo en esta casa no bueno pues sí hay una moneda zeta otra moneda zeta con esos golpes que le mandamos a volar a los enemigos por si algo el límite digo el límite de las semillas de la montaña son tres no puedo llevar más de tres aunque no he podido llegar al máximo número de moneda de semillas de la montaña debido a las muchas circunstancias para recargar rápidamente y no nada más qué hacer listo tenemos vamos por esta esta moneda zeta si nos faltan tres monedas moneda zeta y dos cápsulas de ki la es de salud las tengo completamente aunque aunque no se ha visto que ya ha aumentado aquí debe haber algo sí efectivamente y apuesto a que es suficiente para obtener una nueva habilidad el gancho alto y ahora sí a destruir todo nos faltan dos nos faltan dos monedas zeta y dos cápsulas de ki y y bueno nos ha perdido el tiempo después de todo y ya tenemos una cápsula de ki cerca y llega el capitán guineo y llega el capitán guineo y y y y y y y y Ya dejó a Goku a su suerte contra Jizzy y Gimiu. ¡Dime todas las cosas! ¿Qué? Y la... Bueno. Si no queda más remedio. Si no queda más remedio. Si no queda más remedio. Ah, una piedra. Ni nada. Bueno, creo que no podré completar el 100%. Ahora. Ah, el mismo método que utilizo Vegeta. Aunque este es un Kamehameha débil, pero un Kamehameha es un Kamehameha. Lo mismo con el Galicón de Vegeta. Esas voces de guiño. Vuelo rápido. Para que no me atrapa. Ah, un Kamehameha. A puros Kamehameha. Estoy bastante rápido. Vuelo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ya poco. ¿Qué pasa? ah, se me acabó el bug me encantaba tanto el bug como se ve, siempre me limito a estos combos vale, otra vez el bug la razón por la que en los siguientes capítulos nunca me quedo con una semilla del ermitaño no, son esas batalladuras, bueno, están en modo hardcore, no se puede pedir más el Kamehameha cercano toma 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 así que se va a demorar mucho queda ¿what? no logré interceptarlo mejor me quitó Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ya te encontré, ah no, él me encontró a mí Ah no, él me encontró a mí Seguirá un avión para verificar las bolas de Dragon Balls, dejando a Goku de muerto. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle clic en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete, sube videos todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Mati369, NostalgiaLab, Garby7na, Matsuyungamer, Marcojugadorpotente y MatiPlay. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!